Buenos Aires, Ciudad. En todo estás vos. Grupo OFE. Un grupo de personas. Bienvenidos a Gallery Nights TV. Visitamos Buenos Aires Foto 2013, la feria de fotografía más importante del país, que realiza una vez más en el Centro Cultural Recoleta, en la calle Junín, 1930. Participan decenas de galerías, cientos de artistas y fotógrafos. Y dialogamos con ellos y con su director, Gastón Deló, más artistas, más galeristas, en la feria más importante de fotografía en Buenos Aires. Buenos Aires Foto, en Gallery Nights TV. Bienvenidos a Buenos Aires Foto, una nueva edición, la novena, aquí en el Centro Cultural Recoleta. Ojalá que tengan el tiempo para acompañarnos con más de 40 galerías, 10 propuestas con artistas internacionales, los principales referentes del ámbito local y mucha fotografía para disfrutar. Así que, aquí en el Centro Cultural Recoleta, una nueva edición, los esperamos. Estamos muy conformes y muy contentos que desde el año pasado, Buenos Aires Foto, ya buscando más espacio y un espacio con lugares intermedios como el Paseo del Tilo, como los patios, para disfrutar de una feria que ha crecido no solamente en calidad, en cantidad de artistas, en cantidad de galerías, sino en cantidad de espacio disponible. El Centro Cultural Recoleta, la verdad que es el ámbito ideal donde nos preparamos especialmente, estamos pintando, arreglando y mejorando el lugar en toda su infraestructura para recibir a una feria tan importante que trae gente de todos los rubros, porque la fotografía genera eso, acerca gente al arte. Estoy muy feliz de estar en la feria porque es la primera vez que estoy en ella, luego de un año bastante intenso con el mundo de las exposiciones. Estuve en Ensi del Río y también estoy ahora en el Museo Evita haciendo una exposición sobre arquitectura de los años 40, de la época peronista. Una de las ventajas de la fotografía es lo accesible en el precio de muchos de esos artistas que en otros soportes parecían inalcanzables y no lo son a través de la fotografía. Creo que desde que se creó Buenos Aires Foto el mercado de la fotografía aumentó muchísimo las ventas. En Lima creó un mercado nuevo que no existía y está muy bien que este año de más se incentive la parte de video. Último día, mañana lunes los esperamos aquí en el Centro Cultural Recoleta junio de 1930 para disfrutar Buenos Aires Foto esta nueva edición con algunos destacados que les puedo recomendar como por ejemplo la muestra de Sara Facio y Aldo César en el espacio de American Express o el premio Petrobras para que puedan conocer a los demás 20 finalistas que el jurado ha elegido y fueron los seleccionados para esta nueva edición y conformar la colección de fotografía contemporánea de Petrobras. Los esperamos mañana, lunes Centro Cultural Recoleta. Muchas gracias Gastón por la nota muchas gracias Buenos Aires Foto 2013 y los esperamos el año que viene en el Centro Cultural Recoleta y a ustedes hay más Gallery Nights TV Grupo Ofe Un grupo de personas Buenos Aires Ciudad en todo estás vos y a través de las